¡Uno y va! ¡Tú y mi gallo! ¡Anda en el caballo! ¡Esposa la mano! ¡Que te piste el gallo! Esta idea surge por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes en conjunto con la Municipalidad de la Capital, específicamente la Estación San Martín. Son los tres coros de niños que están en acción. Los Gilgaritos, Coro de Niños Preparatorios y Coro de Niños y Jóvenes. Cada uno de ellos está haciendo un repertorio particular y está jugando con todos los chicos que han venido a presenciar el concierto. Más que un concierto es, déjame decir, un concierto didáctico o una interacción con el público constante. Para los dos coros más chicos, digo, en edad, es el primer concierto de los Gilgaritos. El preparatorio es el primer concierto del año, así que hay un montón de padres también que están ahí sacando muchas fotos y con los pañuelos así sacándose las babas de los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!